Es igual que la presa universal, pero girando la muñeca, 80 grados. Hay tres tipos de golpes, que es el de mano baja, que es por debajo de la cintura, aquí, el de mano media, que es a esta altura, y luego el de mano alta, que es por encima de la cabeza. La de adelante, esquina derecha, esquina izquierda, derecha, izquierda, para atrás, volvemos, derecha, derecha, izquierda. Gracias. 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 Gracias.